Vamos a hablar de ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales. Y el día de hoy vamos a revisar los diferentes tipos de ecuaciones diferenciales que podríamos encontrar en diferentes aplicaciones. Por ejemplo, inicialmente debemos hablar de la forma estándar de una ecuación diferencial y también de la forma diferencial. Ya una vez que dejamos completamente definidos esto de lo que es la forma estándar y la forma diferencial, podríamos comenzar a hablar de los distintos tipos de ecuaciones que serían características de cada una de ellas. Por ejemplo, vamos a hablar de las ecuaciones diferenciales lineales. Vamos a hablar de las ecuaciones diferenciales de tipo Bernoulli, así se las conoce. Adicionalmente, continuaremos con las ecuaciones diferenciales homogéneas. Y finalmente, dos tipos de ecuaciones diferenciales importantes, que serían ecuaciones diferenciales separables. Para cerrar la clase de hoy con las ecuaciones diferenciales exactas. Entonces, vamos a ir desarrollando cada uno de estos temas. A medida que vayamos planteando las características fundamentales de las ecuaciones, también vamos a plantear ejemplos que nos ayuden a poder determinar las características de cada una de ellas. Entonces, vamos a poner como título lo que es la forma estándar y forma diferencial. Las ecuaciones diferenciales de primer orden representan el primer eslabón a ser analizado y estudiado para modelar diferentes procesos. Las ecuaciones diferenciales nos ayudan a modelar diferentes procesos, o sea, sean estos físicos, químicos, computacionales, o sociales. Entonces, las ecuaciones diferenciales nos permiten establecer modelos que nos van a ayudar a describir de una mejor manera el fenómeno que estamos queriendo analizar. Entonces, dependiendo del tipo de ecuación diferencial de la cual estemos hablando, vamos a tener que plantear diferentes condiciones. A partir de esto, ya podríamos hablar de lo que es la forma estándar y la forma diferencial. En las ecuaciones diferenciales vamos a tener la forma estándar y la forma diferencial. Continuamos un poco con esto. La forma estándar para una ecuación diferencial de primer orden de una función desconocida se establece a la siguiente forma. Supongamos que la función desconocida es y de x. La forma estándar de la ecuación diferencial sería por lo general de esta fórmula, y' igual a f de x, y. Es lo que se conoce como forma estándar. Cuando resolvamos problemas y yo diga bueno, hay que expresarlo en la forma estándar, ustedes lo que hacen es expresarlo como y' igual a una función de x, y. Donde la derivada y' aparece solo en el lado izquierdo de la ecuación, tal como lo observamos aquí. La derivada de y' aparece solamente en el lado izquierdo de la ecuación. Muchas, pero no todas las ecuaciones diferenciales de primer orden pueden ser escritas en forma estándar, acomodando algebraicamente la ecuación, es decir, esto despejando y', para luego establecer f de x, y al lado derecho de la ecuación resultante. La mayor cantidad de las ecuaciones diferenciales se pueden expresar como su forma estándar. El lado derecho de la ecuación puede ser siempre escrita como un cociente de dos otras funciones. Por ejemplo, a partir de esto nosotros tenemos de y', también se puede escribir como derivada de y respecto a x. Y esto, obviamente, se podría escribir, esta función f de x y se podría escribir como un cociente de dos otras funciones, que en este caso se constituen en mayúsculas y n mayúsculas. También en función de x y y, nosotros podríamos reacomodar los términos y al reacomodar los términos diría yo básicamente que este término de aquí está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar y el término del numerador está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir. Así que si yo reacomodo la ecuación lo que estaríamos obteniendo, sería menos n de x como y que multiplica la derivada de y menos la función n de x como y que multiplica la derivada de y igual a este denominador que estaba como de x lo puedo pasar al otro lado a multiplicar que haría n de x como y que multiplica al de x aquí a partir de esto nosotros podríamos pasar todos los términos a un solo lado de la ecuación por ejemplo podría enviar este término al lado derecho de la ecuación y obviamente estaría igualada a 0 entonces quedaría n de x toma y es decir n es una función de x y derivada de x que está restando para salir del otro lado con positivo más n de x toma y de y igual a 0 esta ecuación que he escrito aquí es lo que se conoce como la forma diferencial tenemos en la parte del número acá en la parte superior tendríamos la forma estándar y en la parte de color azul tendríamos la forma diferencial entonces para nosotros ir identificando cada uno de los términos cada uno de los tipos de ecuaciones diferenciales vamos a tener que ir acomodando en función de su forma estándar o su forma de diferencia vamos a plantear un ejemplo donde podamos expresar esa ecuación diferencial o el ejemplo de la ecuación diferencial en su forma estándar y su forma diferencial este sería el ejemplo y la ecuación dice lo siguiente dada la siguiente ecuación diferencial y la ecuación diferencial podría ser escrita por ejemplo y x y 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 por ejemplo tenemos que tener x cuadrada y y y y en su forma estándar y en forma diferencial. Para nosotros expresar esta ecuación diferencial en su forma estándar y su forma diferencial podríamos tranquilamente aplicar lo que hemos estado viendo. Si quiero expresarla en la forma estándar la idea es escribir la ecuación donde agrupe y' únicamente del lado izquierdo. Si tenemos x² y' menos y es igual a cero que obviamente esto podría escribirse como x² y' la función y está restando pasa a ver al otro lado a un signo positivo ahora x² está multiplicando pasaría al otro lado a dividir y' es igual a y sobre x² esta es la forma estándar he expresado y' como una función de x como y o logré expresar la y' como una función de x como y una función que depende de x y que depende de y he obtenido la forma estándar de este ecuación diferencial este ecuación diferencial que está aquí tiene la forma estándar de esta manera ¿Cómo sería la forma diferencial? El procedimiento es similar al ejemplo que hicimos pero ahora con las funciones definidas forma diferencial partimos de esta función y' partimos de esta función que tenemos aquí podríamos decir y' es de y de x esto es igual a en este caso y sobre x² de ahí lo único que tengo que hacer es reagrupar o agrupar términos por ejemplo quedaría el x² lo puedo pasar al otro lado a multiplicar quedaría x² por de y quedaría y por de x y de aquí únicamente lo que me toca es reescribir para acomodar todo lo que tenga la de x del lado izquierdo que haría esto está sumando pasa al otro lado a restar que haría menos y por de x más x² por de y esto sería igual a c y con esto lo estaría expresando la ecuación diferencial inicialmente planteada pero ahora en su forma diferencial y así se puede tener un conjunto de elementos un conjunto de ejemplos que se podrían expresar en su forma estándar y en su forma diferencial hemos revisado en este caso forma estándar y forma diferencial vamos ahora a hablar un poco sobre las ecuaciones diferenciales lineales uno de los primeros tipos de ecuaciones diferenciales que debemos revisar son las que se conocen como ecuaciones diferenciales lineales entonces supongamos que nosotros conocemos una ecuación diferencial en su forma estándar como si decimos de prima es igual a f de x como esta es su forma estándar si esta función f de x toma y puede ser escrita como menos t de x y más u de x entonces esta función es una función que puede expresarse por medio de una función lineal y se dice que la ecuación diferencial es lineal siempre que puede expresarse de esta manera como menos p de x y más u de x las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden siempre van a poder expresarse como y prima en este caso está restando pasaré al otro lado a sumar y prima más p de x y igual a q de x siempre en las ecuaciones lineales vamos a poder expresarlas de esta forma como nosotros vamos a asegurarnos que se cumpla esto va a ser en función de y prima de x nosotros podemos expresar y prima de x o y prima entonces vamos a poder determinar que es una función lineal una ecuación diferencial lineal debe cumplir con esa característica vamos a poner un ejemplo siempre los ejemplos nos van a ayudar a dejar claro el concepto que estamos revisando dice dada la ecuación diferencial y prima igual a e a la ecuación multiplica y más coseno de x determine si es una ecuación diferencial lineal si es una ecuación diferencial lineal veamos entonces para que sea una ecuación diferencial lineal debe cumplir con la característica que hemos planteado aquí de alguna forma debemos expresar y prima más e de x y igual q de x vamos a ver si es posible si es posible entonces si es una ecuación diferencial lineal veamos eh tengo tengo la ecuación base que es esta y prima igual a la x por y más coseno p entonces lo que debo hacer es tratar de reagrupar para tener una ecuación similar a esta entonces e de x y lo puedo pasar al lado izquierdo y quedaría y prima menos e de x y lado derecho dejo coseno de x y les quedaría para que esto sea equivalente a la a la ecuación ejemplo que tenemos ahí lo que podríamos concluir es que si es una ecuación diferencial lineal si es una ecuación diferencial lineal dado que podríamos decir que en este caso este término aquí vendría a ser p de x es decir p de x sería menos e a la x y este término acá vendría a ser q de x es decir q de x sería igual al coseno de x básicamente cuál vendría a ser el procedimiento a partir de la ecuación diferencial que te están proponiendo reacomodar la ecuación de tal forma que pueda parecerse algo similar a lo que tenemos aquí y en función de eso tú puedes decir quién es p de x en este caso p de x es la función menos e a la x y también podrías decir quién es q de x en este caso vendría a ser coseno de x así es como se determina si una ecuación diferencial es lineal o no debe tener el comportamiento que estamos mencionando entonces podríamos concluir que efectivamente esta función que está aquí si es una ecuación diferencial lineal y así puede haber otros ejemplos vamos a ver si planteamos otro ejemplo entonces supongamos que la ecuación diferencial es esta 2y' igual a x al cubo y menos la pregunta sería ¿es lineal o no? para determinar si la ecuación diferencial es lineal o no hemos mencionado debemos plantear o reescribir la ecuación de tal forma que el y' sería igual a algo como px y más qx o lo que es lo mismo estaba escrita como aquí era menos ¿no? sería y' más px y igual a qx esta es nuestra función base y lo que tenemos que hacer es reescribir aquí esto lo puedo reescribir como 2y esto está sumando pasa al otro lado a restar x cubo y igual bueno aquí es 2y' y' igual a menos x cuadrado no puedo dejar 2y' porque lo que necesita es y' entonces divido toda la ecuación para 2 si divido toda la ecuación para 2 que haría x al cubo sobre 2 por y igual a menos x cuadrado sobre 2 considerando que ya he despejado adecuadamente los términos podríamos decir que esta también es una ecuación lineal donde el término p de x es igual a menos x al cubo sobre 2 y el término p de x sería menos x cuadrado sobre con esto nosotros podríamos decir que esta ecuación diferencial también es lineal otro de los tipos de ecuaciones diferenciales que debemos revisar debemos manejar son las ecuaciones de Bernoulli ecuaciones diferenciales de tipo Bernoulli ecuaciones diferenciales tipo Bernoulli una ecuación diferencial de Bernoulli es una ecuación de la siguiente forma de prima más p de x y igual a p de x por y a la n donde n está por un número está definido por un número real n tiene que ser un número real real no un número imaginario complejo anteriormente n tiene que ser un número real y específicamente cuando n es 1 o 0 si n es 1 o n es igual a 0 entonces la ecuación de tipo Bernoulli se transforma en una ecuación diferencial lineal ok entonces esta es la forma general pero puede ser 1 o 0 el valor puede ser cualquier número real pero si es 1 o 0 se transforma en lineal por ejemplo si n vale 0 quedaría que y' más p de x y es igual a cub de x por y a la 0 y todos sabemos ya que y elevado a 0 es 1 y que haría que y' más p de x es igual a cub de x básicamente se transforma en una lineal que es lo que mencionamos aquí así mismo n podría ser igual a 1 y se transforma en lineal obviamente reacomodando un poco los términos vamos a ver cómo quedaría n vale 1 y' la ecuación de Bernoulli quedaría como sigue p de x y esta es la ecuación de Bernoulli recordemos que inicialmente esta es la ecuación de Bernoulli si n vale 1 quedaría p de x por y a la 1 eso sería básicamente y para no confundirnos con el y' acá podríamos ver únicamente y reacomodando esta ecuación lo que tiene y que en este caso sería esta función de aquí este término de acá lo recomiendo en el lado izquierdo sería y' más t de x y menos u de x y sería igual a cero te estaba sumando lo pasa lo que lo va a restar puedo sacar factor común t de x menos u de x multiplica y esto sería igual a cero y por lo tanto podríamos decir que esto nuevamente se transforma en una función lineal tal como lo hemos definido la cuestión de Bernoulli para n igual cero y para n igual uno se transforma en una ecuación lineal obviamente considerando ahora que esto es un p de x diferente pero sigue siendo p de x porque es una resta de funciones de x podríamos llamarlo p prima o p de x mayúsculo únicamente p mayúsculo de x y en este caso p de x debería ser cero es decir la ecuación de Bernoulli se debe comportar de esta forma pero para casos específicos por ejemplo para n cero se transforma en lineal y para n uno también se transforma en lineal básicamente ese vendría a ser el procedimiento para poder determinar una ecuación de Bernoulli fundamentarnos en la ecuación de color azul que está en la parte superior de esta pantalla vamos a hacer un ejemplo para identificar ecuaciones si son de Bernoulli o no son de Bernoulli entonces recordemos primero planteemos el problema ejemplo determine si la siguiente ecuación diferencial es de tipo Bernoulli Bernoulli esta es la ecuación que les plantean es esta ecuación de aquí ya pueden igual a cero es una ecuación diferencial sí pero nos están preguntando si es de tipo Bernoulli o no que una ecuación diferencial sea de tipo Bernoulli debería tener la posibilidad de expresarse de esta forma de prima más p de x y igual a q de x por y a la n básicamente así sería una ecuación de Bernoulli que obviamente si n vale 0 y n vale 1 esto se transforma en una ecuación lineal pero bueno entonces reacomodando la ecuación un poco o tratando de expresarla de una forma adecuada podríamos decir que esta ecuación puede ser expresada de esta forma y prima queda como y prima y debería tener un más p de x por y que no aparece en esta ecuación diferencial esto es igual a 7 por y a la n entonces para que sea considerada como Bernoulli debería con formar o tener parte o un comportamiento similar que observamos ahí y para eso entonces ocurriría que p de x debe ser 0 en este caso p de x sería 0 n también debería ser 0 de tal manera que ya la n es igual a 1 y si cumplimos con eso entonces podríamos concluir de que esta ecuación es tipo Bernoulli es una ecuación de tipo Bernoulli con p de x igual 0 y con n igual 0 es decir va a depender mucho de los términos que vayamos a considerar en este caso es una ecuación diferencial bastante simple donde y' es igual a una constante ¿qué pasa por ejemplo si tenemos la siguiente ecuación diferencial? y' más xy igual a 5x que multiplica a y tiene la forma de nuestro ejemplo de Bernoulli si tiene un comportamiento similar a esta ecuación de color verde en este caso estaríamos completamente claros de que p de x es lo que acompaña y' en este caso p de x x y en este caso también u de x tendría estar dada por el término que está acá u de x igual a 5 elevado a la x y recuerden que aquí también tiene que estar el término 1 n en este caso no n vendría a ser 1 debe cumplirse también que además n es igual a 1 entonces si esta ecuación diferencial que hemos graficado aquí es una ecuación diferencial de tipo Bernoulli si es una ecuación diferencial de tipo Bernoulli donde p de x es x u de x es 5 a la x y n es exactamente el valor de 1 para que nos quede y a la 1 que sigue siendo y con eso habríamos analizado las ecuaciones diferenciales de tipo Bernoulli bien otro de los temas que debemos revisar son las ecuaciones diferenciales homogéneas vamos a poner aquí el título ecuaciones diferenciales homogéneas una ecuación diferencial en su forma estándar como está recordemos que era esta forma de prima igual a f de x como a y si ustedes logran obtener esta ecuación en su forma estándar se dice que la ecuación diferencial es homogénea siempre que f de tx como de y sea igual a f de x como a y es decir a la variable x le agregamos o lo multiplicamos por una variable de t y a la variable de y también lo multiplicamos por una variable de t y eso para cualquier t que pertenezca a los números reales ¿me cumple eso? entonces concluimos que la ecuación diferencial es homogénea entonces para poder identificar si una ecuación diferencial es homogénea lo primero que tenemos que hacer es obtener una expresión de la derivada de la función desconocida a partir de esta forma a partir de esa forma nosotros podríamos evaluar luego si cumple esta condición que hemos puesto aquí si cumple esta condición entonces se dice que la ecuación diferencial es homogénea nuevamente para que esto quede claro lo más adecuado sería plantear un ejemplo uno o varios ejemplos vamos a plantear un par de ejemplos se termine si la ecuación diferencial 2x y' igual a 3y más x es es una ecuación diferencial homogénea entonces como les he mencionado lo primero que deberíamos hacer sería determinar o expresar y' como una f de x como y una vez que logramos expresarlo de esta manera entonces evaluamos si se cumple lo que tenemos acá veamos esta ecuación 2x y' que es esta ecuación que tengo aquí igual a 3y más x la puedo expresar o la debería expresar como una función de y' únicamente y' ser igual a 3y más x sobre x es lo que estoy enviando no despejando el 2x está multiplicando pasa al otro lado a dividir dividir todos los términos o sea a partir de aquí yo ya tengo f de x coma y tengo y' f de x coma y vendría a ser igual a 3y más x sobre 2x como nosotros sabemos si es una ecuación diferencial homogénea una ecuación diferencial homogénea debería cumplirse que f de x coma y en lo que de todo el azul f de x coma y tiene que ser igual a f de x coma de y básicamente eso sería ya tengo f de x coma y vamos ahora a evaluar o a conocer quién es f de x coma de y entonces a partir de esta ecuación que tengo aquí lo que hago es evaluar en lugar de poner y pongo ty en lugar de poner x pongo tx sería la siguiente forma 3 en lugar de y poníamos ty en lugar de poner más x pongo tx todo esto sobre 2 2 en lugar de x pongo tx si nos damos cuenta esto se puede destruir paréntesis no 3ty más tx más tx sobre 2 tx y puedo sacar factor común en el numerador la variable t multiplica a 3y más x todo esto dividido en el denominador t se multiplica a 10x si podemos observar esto tengo t en el numerador y t en el denominador lo puedo simplificar podría entonces escribir que f de tx de y es igual a aquí sería 3y más x dividido para x y resulta que f de x y es exactamente igual a f de t de x coma t y y como estos términos son idénticos entonces concluimos que la ecuación diferencial que plantearon inicialmente que está aquí es una ecuación diferencial homogénea y ese es el procedimiento que se debería seguir para poder establecer cada uno de los términos para conocer si una ecuación diferencial es homogénea debemos evaluar en ambos casos en lugar de x tx en lugar de y tx si se cumple la igualdad entonces es homogénea vamos a hacer otro ejemplo vamos a plantear directamente la ecuación diferencial la ecuación diferencial será por ejemplo y' y' igual a y' sobre 3x en este caso ya nosotros tenemos aquí la pregunta sería ¿es homogénea o no es homogénea? planteamos la pregunta ¿es homogénea? sí o no ¿cuál es el procedimiento a seguir? el procedimiento a seguir implica lo siguiente la pregunta aquí es si esta ecuación diferencial es homogénea sí o no veamos ¿cómo planteamos? recordemos y' ya sabemos que es f de x coma y y para que esto sea homogénea si decimos que es homogénea f de x coma y tiene que ser igual a f de tx coma tx veamos tiene que cumplirse esto es decir donde esté la variable x pongo tx si no esté la variable y pongo tx aquí yo tengo f de x coma y f de x coma y es igual a y cuadrado sobre 3x f de tx tx sería donde tengo y pongo tx tx el numerador este le va al cuadrado en el denominador donde tengo x pongo tx 3 que multiplica tx esto lo puedo reacomodar y podría poner que es y cuadrado y cuadrado sobre t 3x recordemos que 3tx es lo mismo que t por 3x aquí aquí esto se podría simplificar aquí esto se podría simplificar esta t con una t de acá y quedaría entonces que la función evaluada en tx coma tx es igual a t que multiplica y cuadrado sobre 3x y si nosotros comparamos esta ecuación que tengo aquí y cuadrado sobre 3x y esta ecuación que tengo acá que es t y cuadrado sobre 3x no son iguales y como no son iguales entonces concluimos que no es una ecuación diferencial homogénea o sea en este caso esta expresión que tengo aquí no es una ecuación diferencial homogénea una ecuación diferencial sí pero no homogénea entonces con eso estaríamos analizando la ecuación diferencial homogénea faltarían dos tipos de ecuaciones diferenciales un tipo de ecuación diferencial es la ecuación diferencial separable vamos a poner aquí ecuación diferencial separable ecuación diferencial separable cuando una ecuación diferencial es separable la ecuación diferencial normalmente nosotros la expresamos de la forma cuando es de forma diferencial de esta manera m de x coma y de x más n de x coma y de y esto igual a si nosotros asumimos por ejemplo que m de x coma y es igual a de x es decir es únicamente una función que depende de x y además m de x coma y es igual a de y es decir una función que depende únicamente de y la ecuación diferencial se conoce como separable o lo que es lo mismo que tiene sus variables separadas para poder nosotros saber si una ecuación diferencial es separable debemos llevarla primero a la forma diferencial y a partir de la forma diferencial identificar si m de x coma y es únicamente función de y además m de x coma y es únicamente función de y esto se convierte en una función diferencial separada o se clasifica como una ecuación diferencial separable muchos de los problemas que involucran poblaciones son resueltos a través de estas ecuaciones entonces vamos a poner un ejemplo para dejar claro cuando una ecuación diferencial es separable debe cumplir la condición que hemos estado hablando se termine si la siguiente ecuación diferencial por ejemplo y prima igual a coseno de x sobre y cuadrado es una ecuación diferencial separable es como nosotros identificamos si es una ecuación diferencial separable lo primero que tenemos que hacer es expresar esta función que nos están dando en la forma diferencial entonces veamos como sería la forma diferencial y prima es lo mismo que de y a de x esto es igual a coseno de x sobre y cuadrado podríamos reescribir esto de la siguiente manera el y cuadrado está dividiendo pasaría al otro lado a multiplicar que haría y cuadrado de y va a ser igual a el de x está dividiendo pasaría a multiplicar al otro lado sería coseno de x por de x esto lo puedo reacomodar o lo puedo reescribir y ponerlo de esta forma coseno de x de x puedo dejarlo como el término que está esto y cuadrado de y podría pasarlo al otro lado que haría menos y cuadrado de y esto es igual a c una vez que yo tengo expresado la ecuación diferencial en una en su forma diferencial entonces identifico que esto aquí es m de x coma y porque es la que acompaña de x esto aquí vendría a ser n de x coma y porque acompaña a de y si m de x coma y es únicamente una función de x y además n de x es únicamente una función de y entonces es una ecuación diferencial separable veamos m de x coma y es una función únicamente de x porque sería coseno de x n de x coma y sería únicamente una función de y efectivamente también entonces como m de x coma y la puedo expresar como a de x y n de x coma y la puedo expresar como a y de y concluyo que esta ecuación diferencial es separable si es una ecuación diferencial separable y ese es el procedimiento que deberíamos seguir para cuando nosotros querramos determinar las ecuaciones diferenciales si son separables o no poco más sencillo que las otras simplemente es el procedimiento para ir despejando cada uno de los términos finalmente para ir cerrando esta parte conceptual y de ejemplo deberíamos hablar de la ecuación diferencial exacta cuando una ecuación diferencial es exacta ecuación diferencial exacta entonces nuevamente tenemos que nosotros expresar la ecuación diferencial obviamente en su forma diferencial sería m de x toma y de x más n de x toma y de y esto igual a 0 se dice que una ecuación diferencial es exacta siempre que se cumpla que la derivada de m de x toma y respecto no a la diferencial que está aquí sino a la contraria sea igual a la derivada de n de x toma y de x entonces para poder determinar si una ecuación diferencial es exacta se debe plantear la ecuación de forma diferencial identificar los términos m de x m de x y derivarlos por cada uno de sus términos y comparar la igualdad si se cumple esta igualdad entonces es una ecuación diferencial exacta varias formas de expresar esto vamos a poner un ejemplo para que quede claro cuando una ecuación diferencial es exacta que termine si 3x cuadrado y de x más 2y menos x cuadrado x cuadrado x cuadrado y igual cero es una ecuación diferencial exacta entonces para poder determinar eso como había mencionado habría que expresar la ecuación diferencial en su forma diferencial en este caso ya no las han dado en su forma diferencial ya quedado claro de que está expresada en su forma diferencial entonces veamos como quedaría entonces de acuerdo a esto este valor de aquí de acuerdo a esta ecuación que tengo acá en la parte superior lo que acompaña de x es m de x entonces lo que acompaña de x es m de x tengo m de x ahí m de x coma y sería igual a 3 x cuadrado y y lo que acompaña al diferencial de y es m de x coma y vamos a ponerlo con otro color voy a ponerle color azul aquí n de x coma y es lo que acompaña al diferencial de y que sería x ponemos acá n de x coma y igual a 2y menos x cuadrada entonces el siguiente paso sería derivar m con respecto a y derivar la función m con respecto a y la derivada de m con respecto a y sería igual a la derivada de 3x cuadrado de y respecto a y esa derivada si ustedes se dan cuenta el 3 y el x cuadrado serían constantes sería 3x cuadrado de y de y y esta es 1 entonces queda 3x cuadrado esa sería la derivada de m respecto a y así mismo habría que determinar la derivada de n respecto a x vamos a suponer color azul la derivada de n respecto a x sería la derivada de n n es 2y menos x al cuadrado sobre de x sería la derivada de 2y respecto a x menos más como quieran la derivada de menos x cuadrado respecto a x entonces 2y vendría a ser una constante respecto a x la derivada de una constante respecto a la variable de 0 y la derivada de menos x cuadrado sería menos 2x recordemos la condición para que una ecuación diferencial sea exacta es que las derivadas tengan que ser iguales la derivada de m respecto a y en este caso es 3x cuadrado y la derivada de n respecto a x en este caso es menos 2x como no son iguales es decir estas son diferentes se concluye que no es una ecuación diferencial exacta no es una ecuación diferencial exacta porque para que sean exactas deben de ser iguales y así se podría determinar un conjunto de procedimientos para poder determinar si una ecuación es diferencial exacta o los diferentes tipos de ecuaciones entonces que hemos revisado en este video hemos revisado como determinar una ecuación diferencial exacta la definición como determinar una ecuación diferencial separable junto con su definición hemos podido identificar cuando una ecuación diferencial es homogénea basándonos en el término de homogeneidad hemos también podido analizar lo que es una ecuación de diferencial de tipo Bernoulli que es la que expresamos en esta parte junto con las subclasificaciones considerando lo que una Bernoulli se puede clasificar en lineal dependiendo de cuánto vale n y también hemos visto cómo expresar una ecuación diferencial en forma lineal dependiendo de cómo esté planteado finalmente al iniciar definimos las diferentes características de una ecuación cuando se establece en su forma estándar y en su forma diferente eso es lo que podríamos revisar como parte de ecuaciones diferenciales y sus aplicaciones están en su forma Gracias por ver el video